Hola amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a este canal CiberTronics. Hoy les vengo a traer una manera rápida como pueden ustedes hacer un cucharero, que les va a ser de mucha utilidad en la cocina, para no tener todas las cucharas amontonadas. Y podrán ver que es muy fácil de hacer, en unos 10 minutos lo pueden terminar, teniendo los materiales, claro está. ¡Gracias! 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 Como pueden observar es fácil y rápido de hacer, y me tardé más yo porque estuve grabando el video, y como en unos 10 minutos queda terminado. Bueno, si les gustó el video por favor darle like, también si pueden suscribirse al canal, hasta la vista.